Atrás, atrás de la línea. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡Qué suave que le van a coger vueltas! Dos minutos de competencia, dos minutos de competencia. Dos veintisiete de retirarse por ser alcanzada por la cabeza de competencia. Dos veinticinco, debe retirarse por ser alcanzado por la cabeza de competencia. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Está a pie de ahí, padre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hace, baleo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, vale! ¡No, vale, sube! ¡No, vale, sube! ¡No, vale, vale, sube! ¡Sube, vale, sube! ¡Es por el momento, desfiega la mía! Ojo que tenemos caída, ojo que tenemos caída. Ojo que tenemos caída, ojo que tenemos caída. Ojo deportistas, para México por favor. Deportistas 221 y 222 deben retirarse por caída. 221 y 222. Ojo que sigue la caída. 221 y 222. Deportista 237 tiene amonestación El 17 debe retirarse por ser alcanzado por la competencia Seis minutos de competencia, seis minutos Deportista 205 tiene amonestación ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Dale, llega! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suelto! 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 ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! Recordamos que la deportista, hermanos, 2'22 fue retirada por la caída. 2'22 debe retirarse de competencia, Valentina Villegas. Valentina Villegas debe retirarse de competencia porque estuvo involucrada en la caída y el grupo le cogió vuelta. Valentina Villegas debe retirarse de la... ¡Nueve minutos de competencia! ¡Nueve minutos! ¡A reventarlo! ¡Paramédico! ¡Tenemos caída! ¡Paramédico! ¡Paramédico! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Deportista 2'05 se retira por caída! ¡2'05! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Tácalos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos,OL! ¡Vamos, Ríos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Camila! Camila Eliane, Camila Echeverri, que hoy quinta. Bien, bien Nicole, bien. Dado, Camila, Dado, mamá.